Me he visto obligado a tomar esta decisión El diálogo es algo importante que a esta sociedad le falta Y a sus espaldas pasan cosas que a lo mejor ni se da cuenta Por esto con todo el respeto vengo a escribirle esta carta Señor Presidente, no hace falta ser Dios Yo te juro que el problema del guineano está en la mente Si pudiera usted salir como un civil más a la calle Verías animales vestidos subidos en conches grandes Es preocupante porque no vale pa' na' Hacer grandes obras sociales y no se sabrá cuidar Es preocupante, lo repito, porque el guineano es inculto Y sinceramente creo que se le debe reeducar Señor Presidente, somos jóvenes perdidos A nuestra temprana edad ya nos sentimos fracasados Amanecemos sin ningún plano, me quiera que nos lleve el viento Y nos llame el alcohol diciendo aquí podéis refugiaros Estamos cansados de hacer nada Cansados de ser aquella débil minoría discriminada Tenemos demasiado tiempo libre y esto nos amarga Y nos lleva a delinquir y lo peor consumir drogas Señor Presidente, esto parece el hoste Aquí nadie empieza por cabo de recluta a teniente Todos presumen de tener pistolas Amenazan a cualquiera porque nadie les controla Ellos te odian cuando ven que vas a tu bola Tiene un Lexus pero le jode verte en un Toyota Corolla Le dices hola y cree que quieres conocerle Haces tu vida aparte y dice ¿Y este quién coño se cree? Señor Presidente Yo sé que la vida no es justa De todas las injusticias una es la que peor nos disgusta Ser guineano no tienes ningún derecho Cualquier extranjero puede venir y faltarte el respeto Porque su respaldo viene de arriba Cualquier cruce de palabras coge el móvil y abre su agenda Es impresionante menuda jeta El guineano trata a su hermano como si viniese de otro planeta Se lo cuento porque a lo mejor no lo ve Estas cosas pasan 24-7 al mes Señor Presidente Dígame cómo lo ves tú Que un extranjero te diga yo soy más guineano que tú Señor Presidente Señor Presidente La esperanza de los débiles Si nos das la espalda a quien tenemos que acudir Señor Presidente Pa' qué hacerle la pelota si sabe que manda algo O si aquí no nos rega Señor Presidente Lo que estamos sembrando se recoge en el futuro Y duro que sea bueno Señor Presidente Atiende a nuestra llamada no haga la vista gorda Señor Presidente Ya leí su libro Es impresionante mi vida por mi pueblo Si el guineano invertiese un poco de su tiempo en ver Habría mejor trato entre todos Sin etnias ni sexos Fue un sacrificio y riesgo incluido Si nadie lo hizo jefe Yo sí que se lo agradezco Pero hay tantos que se esfuerzan a que se olvide este mérito Se autogalardona como si fuese de ellos el éxito Porque Señor Presidente No sé qué pasa Cada rico de este puto país tiene un millón de casas Lo que más nos hace flipar es que También quieren esas chabolas hechas en buena esperanza Tiene 20 coches de 30 millones Pero vive en buena esperanza Casas para pobres Entre sus hijos los reparten Luego dicen que estás en contra cuando pretendes quejarte Todo guineano vive de hacer la pelota Al estar siempre borrachos Ven la realidad porosa Dicen que todo va bien cuando son ellos los que reciben Ciérale el grifo y pedirá que te reciclen Abusan de nosotros como de mierda se tratase La desesperación lleva al alcohol y ganas de doparse La dieta de un empresario extranjero Alimenta a una familia guineana durante 7 meses Señor Presidente No cumplen con nosotros Somos conscientes Y valoramos sus esfuerzos El error se corrige Se nace con un defecto Rodeando de lobos No puede ser perfecto No eres Jesucristo Ni pedimos curar a tu ojos Pero es posible sacarnos de los números rojos Y es peligroso que cualquiera tenga una pistola Cría cuervos Y te sacará los ojos Señor Presidente Somos inofensivos No reflejamos de ninguna manera el peligro Somos la voz de ahí abajo Que no para de quejarse No por gusto Solo por falta de oportunidades Como es difícil acceder a usted pa' que pueda escucharnos Así que Música es express Cualquier momento va a escucharlo Incluso puede repetirlo No debe despreciarlo Nos intimidan usando su nombre Y debe saberlo Somos la mano de obra barata Nos desalojan La fe y la esperanza Por solo se agotan Señor Presidente Todos los días nos azotan Pero en las elecciones Somos los que van y le votan Señor Presidente Señor Presidente La esperanza de los débiles Si nos das la espalda ¿A quién tenemos que acudir? Señor Presidente Pa' qué hacerle la pelota Si sabe que manda algo Pues aquí no nos llega Señor Presidente Lo que estamos sembrando Se recoge en el futuro Y duro que sea bueno Y duro que sea bueno Señor Presidente Atiende a nuestra llamada No haga la vista gorda Señor Presidente Señor Presidente La esperanza de los débiles Si nos das la espalda ¿A quién tenemos que acudir? Señor Presidente Pa' qué hacerle la pelota Si sabe que manda algo Pues aquí no nos llega Señor Presidente Lo que estamos sembrando Se recoge en el futuro Y duro que sea bueno Señor Presidente Atiende a nuestra llamada No haga la vista gorda Yeah Era En un país de mentirosos Decir la verdad Es un actor evolucionario El hecho que la gente Este callada No quiere decir Que no saben Lo que está pasando Hay demasiada injusticia El perro que ladra No muerde Pero el día que muerda Esa herida será mortal Esa herida será mortal